Hoy el Cogsur Betis ha atendido a los medios en la sede del patrocinador del club. Los jugadores han emulado labores propias de la producción del aceite de oliva. Pero en la mente de todos está revertir la severa derrota por 42 puntos del pasado domingo en casa ante Manresa. A Joan Plaza no se le va el enfado. Nunca se te pasa hasta que no vuelves a ganar o a competir mejor. Y jugando al 70% somos un equipo bastante vulgar. Jugando al 100% podemos competir con cualquier equipo de España o de Europa. A pesar de todo, con una victoria y dos derrotas, los objetivos aún no se han roto. Yo ya afirmo ganar uno de cada tres partidos de aquí hasta final de la liga. Querría decir que estamos compitiendo muy cerca de los play-offs. La clave para el técnico está en una plantilla nueva que hay que conjuntar. Y ahí se demostró que realmente llevamos muy poco tiempo trabajando juntos. Que no entendemos lo que es la CB. Que muchos jugadores recién llegados que vienen de Bélgica, Estados Unidos, de Turquía o de Francia. No saben lo que significa jugar esta liga. Entonces ha sido un buen toque de atención, una buena patada en el culo. El capitán Pablo Almazán lo ve de una manera muy gráfica. La liga nos ha dado una hostia y ahora tenemos que levantarnos como sea. La primera oportunidad del próximo domingo en casa del recién ascendido y revelación Río Breogán.